Quiero dedicárselo para la gente que ya nos está acompañando hoy Lo que viene siendo Sara y Belfordia Hoy para toda la gente que ya está dando cita Me encantan esos sabores Me damos una cumbia que tiene mucho reto, muchos sabores Esa es la tuya más bella Esa es la tuya más bella Acá para toda la punta de la burra Acá para toda la punta de la burra Acá para toda la punta de la Belfordia Acá para toda la sacralosa Esa es la tuya de Marbella Acá para el barrio Acá para los g Marketing Todas la banda en Grecia Uno, dos y tres Cuando se pide, uno otra vez Todas la banda en Grecia Acá para el chico Acá para el carche El turismo, el vuelo Hay gente de Oros, California ¿Cómo dice? ¿Prende la tuya mano bella? 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 No me... Vende la vela Vende la vela Vende la vela Vende la vela Asiamos la vida de la Bacetante Feche Vende la vela Todas las ruedas de Martínez Vende la vela Vende la vela Vende la vela Vamos a hacer una sola de la misanda Pasareco Todas las que me llevo en la escuela Vende la vela 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 Vamos a contar a su otra lugar, a Susana, a Alejandra, a Zenaico, con una familla clases. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después de su tema viene la potencia. La gente de San Francisco Califórnia. ¿Cómo dice? ¡Vamos, regalos! ¡Vamos! 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 ... ... ... ¡Vamos! 2 segundos para tener opinio de la producción ¿Cómo dice? La gente es la propia manera Ya viene la potencia La gente desaparece en California La gente es la propia manera Oye que esto Es una banda de naveta Que no es un niño Que va el señor Rangel Dice a Israel Adonio para la chica Toreno La chica Toreno Adorio para la niña Pagena Adorio para la familia de Ramirez butcherote por lo que nos lleva ¡Gracias!